Hola Claudio, bueno, a ver, voy a intentar un poco. A la pregunta que haces sobre Abayay, sobre cómo fue que surgió hacer la película, es una respuesta muy larga, porque es una película que yo quise hacer en el año 1990. Había regresado a Roma, donde en los 80 había estudiado cine en el Centro Experimental de Cinematografía, en Roma, en Chinecità, y ahí conocí el cuento de Antonio Di Benedetto, conocí a Antonio Di Benedetto, yo no lo conocía, me pasaron un libro de cuentos, y entonces en ese libro de cuentos que se llamaba Caballo en el Salitral, que es el nombre de otro de los cuentos, encontré a Abayay, y bueno, me impactó mucho, eso hizo que después leyera, obviamente, toda la obra de Di Benedetto, pero ese cuento, en ese momento sentí que tenía, que había encontrado algo muy poderoso para hacer una película, y desde entonces empecé a escribir una adaptación, a conseguir los derechos del cuento, a buscar productores, y fue una larga historia durante muchos años, hasta que recién 20 años después, pude filmar la película. Y en el interín, en el regreso a Buenos Aires, desde Roma, con mi mujer alquilamos una casita, una chocita en las islas del Delta, en el Tigre, y casualmente, quien me la alquiló, me preguntó a qué me dedicaba, le conté a qué me dedicaba al cine, y ella me dijo, acá falleció hace algunos meses mi tío, Hugo Fregonesse, y entonces cada vez que yo iba a pagarle el alquiler, que iba con una canoa, porque estaba ella en una isla ahí enfrente, Clara Fregonesse, ella me regalaba algo de su tío, y se me fue abriendo todo un mundo, y resulta que Hugo Fregonesse fue el director del ícono del western gauchesco, que fue Pampa Bárbara, junto a Lucas de Mare, y después Hugo Fregonesse fue a Estados Unidos y trabajó en Hollywood, hizo grandes películas con grandes estrellas, y hizo muchos westerns. Así que, bueno, de a poco, todo esto que Clarita Fregonesse me regalaba fotos de esos westerns con esas grandes estrellas de Hollywood, y los afiches con los que publicitaban Apenas un delincuente, otra película de Hugo Fregonesse muy conocida, y el poncho con el que Hugo hizo, que tenía puesto cuando filmó Pampa Bárbara, y el guión original, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que fui construyendo, por un lado, el mito Hugo Fregonesse, y por el otro lado, la idea de lanzarme a hacer un western gauchesco. Así que, bueno, fue un proceso de muchos años, que por suerte no pude armar ninguna coproducción internacional, que a lo largo de esos años me llevó mucho tiempo intentarlo, y lo logré con un italiano, y luego con unos franceses, y luego con un español, y finalmente la hice bien argentina, con los actores que yo quería, y bueno, muy feliz de cómo la hice y del resultado, ¿no? Bueno, con respecto a la pregunta sobre la sonámbula, y un poco lo que me preguntaste es cómo fue la construcción de ese mundo, de esa Buenos Aires onírica, en un futuro paranoico, ¿no? Esa Buenos Aires distópica. Por un lado, fue un proceso de investigación de la ciudad de Buenos Aires, fuimos eligiendo ciertos edificios racionalistas que hay en Buenos Aires, y ciertos lugares que, si bien están distantes unos de los otros, fuimos armando un collage, primero conceptual, y después, bueno, era el año 97 cuando filmamos la película, por lo tanto la tecnología de esa época era bastante menos sofisticada de la que existe hoy, y entonces trabajamos, por suerte, después que filmamos la película, para la cual usamos todo el dinero que habíamos obtenido de un premio de ópera prima, porque la sonámbula es mi primera película, y entonces nos quedamos sin dinero para todo un proceso que era muy largo, y una empresa que en esa época se llamaba Metrovisión, decidió asociarse a la película en los ratos libres, en los que no hacían publicidad, y entonces, así a lo largo de un año largo, casi diría un año y medio, fuimos haciéndola con los equipos que en esa época existían, así que bueno, fue un proceso largo, complejo, había que ir a esos lugares distintos, y poner la cámara en las mismas angulaciones, y buscar el punto de vista que la fuente de luz, que era el sol, las uniera realmente, así que fue todo un proceso muy trabajoso, pero muy lindo. A respecto de la siguiente pregunta, que es la tres, que es recomendarnos cinco películas argentinas, bueno, yo te voy a decir algunas, de muchas, ¿no?, películas que a mí me impactaron del cine argentino, por ejemplo, Más allá del Olvido, de Hugo del Carril, o Las aguas bajanturbias, también de Hugo del Carril, uno de los, nuestro Orson Welles, director, músico, actor, guionista, productor, un director increíble, también podría recomendar Crónica de un niño solo, y Juan Moreira, de Leonardo Fabio, uno de los más importantes directores de la historia del cine argentino, más original, pasional, y cinéfilo, y militante, y audaz, un capo, Leonardo Fabio. También podría decir Invasión, de Hugo Santiago, una película muy especial, que aborda un género, con guión de Borges y Bío y Casares, y Hugo Santiago, un director muy, con una personalidad muy especial, y también a mí me gusta mucho personalmente, una película de David Kohn, un director de la generación de los 60, que se llama Prisioneros de una Noche. Bueno, esas son películas de la historia del cine argentino, ¿no? Bueno. Bueno, intento entonces responder esta pregunta 4, de los planos. Bueno, voy a decir de películas conocidas, por ejemplo, el plano de los títulos, que es un largo plano secuencia, de una película de Orson Welles, que se llama Sed de Mal, es un, este, una muy buena manera de, de ver, un plano de mucha elaboración, con muchos elementos, dónde empieza y dónde termina, que recorre el pueblo, y que cuenta de algún modo, y dispara, en la película, toda la acción, ¿no? Ese podría ser un plano, este, para, así, de la historia del cine. Este, después me acuerdo planos de películas, que a mí, personalmente, me impactaron. Por ejemplo, hay una película de Coppola, que se llama La Conversación. Hay un momento que, este, el protagonista, entra a, a un lugar, este, donde él sabe que sucedió algo, este, trágico, cree que mataron a alguien, y él estaba escuchando, porque él se dedica a escuchar, y, de golpe, él entra, y hay como una subjetiva, que recorre todo el baño, que está todo limpito, y después se lo ve a él, también, dentro del mismo plano, que es una falsa subjetiva, bueno, a mí me gusta, porque fue, como, el descubrimiento, de la falsa subjetiva, como, como un, una toma, como, como parte del lenguaje, ¿no? Después, por ejemplo, una, una, un plano que habla mucho, es el, al ítem 5, si tuve alguna experiencia paranormal, te diría que, más que experiencia paranormal, tuve algunas, si tuve, experiencias de iluminación, en relación a la naturaleza, este, cosas que me sucedieron, en el recorrido, de, de, muchos años, de mi vida, muy, muy impactantes, muy poéticas, el final del padrino, este, el plano de la puerta, donde están todos, pisándole la mano, este, al nuevo padrino, y ella, este, mirándolo desde afuera, en la puerta entreabierta, o, o, un plano muy poderoso, en la mano de Carly, que sale de su tumba, bueno, ahí tienen varios, muy, muy, muy emocionantes, con respecto al, al ítem 6, que te referís a los 7 locos, este, como nos repartimos el trabajo con Ana Peterberg, bueno, con Ana Peterberg, hicimos, la serie, que fueron 30 capítulos, adaptando las dos novelas, de Roberto Art, los 7 locos, y los lanzallamas, y después, con todo ese material, hicimos una película, que se llama, Erdosain, que todavía está, bastante inédita, solo se pasó, en el, Centro Cultural, Kirchner, conmemorando, los 120 años, del nacimiento, de Roberto Art, este, y estamos ahora, tratando de armarle, con Ana, un recorrido, por festivales, y un, y un estreno, no comercial, este, pero, te diría, para responder, a la pregunta, que, ha sido una experiencia, muy grata, la de, la de, co-dirigir con Ana, con quien yo, ya había trabajado, ella, había sido, ayudante de dirección, en una película, que yo dirigí, llamada, Adiós, querida Luna, y también fue, ayudante, en, la sonámbula, y este, así que, y somos amigos, así que fue, proponerle, este trabajo, que por la envergadura, que tenía, era algo bueno, que fuéramos dos directores, con experiencia, Ana, es la directora, de Todos tenemos un plan, una película, con Vigo Mortensen, y además dirigió, que fueron muy exitosas, en, en la televisión argentina, así que, este, la metodología, con la que lo hicimos, fue, juntos, fuimos juntos, este, todo el tiempo, y, y la mayoría de las cosas, las dirimíamos, por un proceso reflexivo, y eso hacía, que profundizáramos, un poco más, así que, estuvo buenísimo, nos llevamos bien, fue divertido, tuvimos buena onda, estuvo genial. Bueno, a la pregunta siete, ¿qué significa en tu vida, Luis Alberto Espineta? Contanos algo sobre él. Bueno, primero que nada, yo fui un fan de Espineta, mi adolescencia, mi, mi primera adolescencia, fue con, con su música, con sus discos, este, el grupo Almendra, que, que, nos, nos, nos impactó, poderosamente, junto a mis amigos, de la adolescencia, yo vivía en Villa Gesell, y escuchábamos, Almendra, y cantábamos Almendra, y después, bueno, fui un seguidor, de Espineta, fanático de pescado rabioso, de Invisible, tenía sus discos, este, así que, por sobre todo, mi, mi, mi cantante favorito, en todo sentido, poeta, músico, y personaje de luz, y amoroso, y, y una persona, digamos, muy, muy capa, un, un ser único, y, este, y después, cuando volví a Italia, de, de, de casualidad, lo conocí, porque, este, Marcelo Figueras, que es un, un periodista, este, y escritor argentino, me presentó a Fito, y, con Fito empezamos a hablar, de la posibilidad de hacer algo, y, una ocasión, cayó Espineta, y, bueno, nada, pegamos buena onda, vieron mis cortos, que yo había hecho en Italia, me invitaron a la, a la grabación de La La La, que para mí es uno de los grandes discos de, 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 del rock argentino, y, luego, yo estaba por, tenía, para hacer un, quería hacer un corto, tenía una historia muy poética para hacer, y le propuse a Luis si se copaba con, con hacerlo, y muy generosamente, él me dijo que sí, fue una cosa totalmente artística, por la cual no cobró nada, este, hicimos un corto que se llama Balada para un Caeser Carabela, este, muy poético, muy, muy especial, y, él compuso la música original, así que, este, un, un, una caricia de la vida, haber podido compartir, con un, un artista, y un ser tan, tan capo, tan, 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 tan increíble, una experiencia artística, como fue, ese trabajo, que después a él, le gustó mucho, y que lo defendió, y, bueno, eso, y después seguí siendo un fan de él, hasta, hasta el final, este, y lo sigo siendo, digamos, estuve, en muchos de sus, sus shows, y, y, obviamente que fui al, al recital de las bandas eternas, y siempre con el deseo de hacer algo en relación a él, ¿no? Pero bueno, eso ya llegará. Bueno, y al respecto a de la pregunta 8, sobre Pablo Cedrón, este, bueno, es un actor que, yo admiro mucho, desde siempre, este, lo fui a ver muchas veces al teatro, y, y también fui al, a los estrenos, de hecho, fui al estreno de su primer película, como protagonista, este, que justamente era una película sobre, una, un cuento de, de Roberto Art, eh, llamado El Juguete Rabioso, del cual era el protagonista, a los 19 años, y siempre me gustó, siempre me pareció un actor muy, muy único, muy especial, con una personalidad muy potente. Después, en relación a Abayay, yo venía pensando en él mucho, pero, empecé a investigar, eh, fui sabiendo, que él era, era un, un jinete muy, muy, muy avesado, muy, muy genuino, además, porque andaba a caballo de niño, y anda, andaba muy bien a caballo, y para una película, como Abayay, en donde el protagonista decidía subir a su caballo, para no bajarse nunca más, ese tipo de cosas no son fáciles de sumarle a un actor, ese tipo de cosas son verdades que el actor trae o no, y en este caso era realmente más indicado, así que poco a poco fui, de hecho, yo tenía un coproductor español, en un momento, que quería un actor, un actor hispano-argentino, muy bueno y muy conocido, pero yo sentía que ahí había un problema, ¿no? Y de a poquito fui sintiendo que era solo Cedrón el que podía hacer eso, y de hecho, siento que fue una de las grandes decisiones de la película, ¿no? Porque además Cedrón, este, es este, además de ser un gran actor, llevaba en sí el gran dilema del personaje, entonces lo conocía, conocía muchos aspectos del personaje en carne propia, ¿no? Y después también tuvimos la posibilidad de convocarlo con Ana, a los Siete Locos y los Lanzallamas, este, y también hizo un barcito muy genial, así que todo mi recuerdo, y mi buena onda con él, cuando yo lo llamé para Bayay, yo le dije, no nos conocíamos, y le dije que, que tenía esta película, le di el guión, le dije que me gustaría que él fuera el protagonista, y le proponía conocernos, e ir charlando del guión a lo largo del tiempo, para conocernos y ver si nos daban ganas de hacer algo con el otro. Así que estuvimos, te diría casi un año, encontrándolos cada 15 días, a comer algo, a tomar un café, y a hablar de la película, ¿no? yo todavía no la tenía terminada de armar productivamente, así que ese fue básicamente todo el trabajo, fue juntarnos a hablar mucho, y después hicimos algunos ensayos, hicimos cosas con el vestuario, cuando íbamos probándolo, jugamos un poco antes, y después de estar ahí, y él se fue transformando en ese personaje, y realmente fue poderoso. Bueno, respecto a lo que me pedís, de decir algo a los futuros cineastas, no me animaría, si no me estimularas a decir algo, a dar consejos, digamos, los tiempos cambian mucho, y todo cambia, este, no, digamos, vuelvo a tratar de decir algo buena onda, más que nada, estimular, e impulsar al, a lanzarse a hacer las cosas, y sobre todo, apostar a ir construyendo la propia opinión, sobre las cosas, a partir de la reflexión, y este, y después saber que hay que construir un oficio, este, que como todo, como toda actividad requiere, de la, adquirir el oficio de hacerlo, para desde ahí, intentar, mandar alguna, ¿no? Bueno, y llegué al final, je, 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 me dije trabajo, ¿eh? este, la diez, si trabajo con story, listado de planos, o cómo me manejo, mirá, cuando yo llego al rodaje de una película, tengo atrás, dos meses de preproducción, y otros tres o cuatro de preproducción, fui a los lugares, recorrí los lugares, hasta elegirlos, después fui, los fotografié, los, los exploré, después, paralelamente, con ese material, fuimos haciendo, fuimos haciendo un story, un desglose de tomas, y también hubo un proceso en el cual, con los otros, cabeza de los equipos, el director de arte, el director de fotografía, el director de sonido, el productor ejecutivo, el asistente de dirección, etcétera, tuvimos reuniones, vimos fotos, acordamos, cómo armar el plan de rodaje, y cómo armar, cada una de las jornadas, y qué filmar, y en qué orden hacerlo, porque si no haces eso, no podés organizar, la compleja trama, de personajes, actores, vestuario, caballos, efectos, que juegan en cada una de las escenas, así que, sí, hago todo, hago todo lo que puedo, y si me entero de que hay algo más que pueda hacer, para llegar de la mejor manera, de la manera más preparado, al rodaje, también estoy dispuesto a hacerlo, no siempre uno tiene el tiempo, pero en el desarrollo del proyecto, también sí lo tiene, y entonces está bueno, ir haciéndolo, y cuanto más uno puede acercarse, a lo que quiere hacer, a lo que quiere hacer, obviamente siempre es mejor, y después, en el momento de hacerlo, también se ponen en juego, un montón de, azares, circunstancias, imprevistos, de toda índole, y ahí hay que, que si uno llega con todo eso, reflexionado, y comunicado, y abordado, y cambiado, y etcétera, etcétera, seguramente tenga más chance, de, de, de que ese, de que eso que no se puede controlar, termine siendo a favor, ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.